Comenzamos esta edición de 27 Mediodía, tenemos un móvil allí en Ezeiza, la reprogramación de los vuelos internacionales de la empresa Aerolíneas Argentinas, el mío Ruchaski. Bienvenido. ¿Cómo comienza el conflicto de la empresa? Bueno, hay una primera medida, al parecer, de fuerza, de los controladores aéreos el viernes. Recordemos que los controladores aéreos habían quedado fuera del Ministerio de Defensa, estaban en la órbita de la ANAC. El Ministro de Trabajo volvió a ponerlos bajo la órbita del Ministerio de Defensa porque acá hay una persona clave que se llama Ricardo Sirieli, que es la persona que en verdad representa a los técnicos aeroportuarios, pero que también se había metido entre los controladores. Una primera medida del gobierno para frenar esta especie de paro encubierto, según el gobierno, es volver a la órbita militar a los controladores. Después habría, en principio, un tema con las firmas de los despachos de los aviones. Los controladores, no los controladores, perdón, los técnicos son los que firman directamente y son los que pueden bajar vuelos. Sospechosamente se bajaron 80 vuelos en dos días. Lo que dice Sirieli en la prensa es, bueno, los trenes de aterrizaje tenían 36.000 horas de vuelo cuando tenían que tener 25.000. ¿Por qué lo denuncia ahora y no lo denunció antes? Es una de las pautas que nos hacen pensar que acá hay un tema político disfrazado de un tema técnico, posiblemente. Entonces se está poniendo en duda la personería gremial. Eso es lo que ha hecho el ministro Tomada, porque dicen que no se aclato las medidas dispuestas desde el Ministerio de Trabajo, la conciliación obligatoria. ¿Qué dicen los aeronavegantes? No hubo paro. Lo cierto es que se frenaron 80 aviones casi con excusas, porque no han presentado pruebas técnicas de lo que están denunciando. Así que la situación es más que compleja. Lo que queda claro, y esto me lo han dicho hasta sindicalistas que en algún momento estuvieron como opositores, evidentemente hay una operación para desestabilizar a la gerencia de las líneas argentinas en manos de Mariano Recalde. Esto ya es casi un hecho confirmadísimo. Lo que hay que ver es qué intereses se mueven detrás y por qué los gremios se están enfrentando de esta manera tan dura, poniendo la vida de las personas adelante de todo esto. Repito, si un tren de aterrizaje tiene 36.000 horas de vuelo y tiene que tener 25.000, los gremios son responsables de denunciar esto y no decir que la empresa no lo controló. ¿Emilio, hay un acto previsto en un hangar austral para los próximos días? Sí, la presidenta va a hablar seguramente en un acto, no se sabe cuándo todavía, pero creo que ahí va a estar por primera vez el posicionamiento de la presidenta, más allá de las palabras que citó De Vido, que dijo que la presidenta opinaba lo mismo, que este era un paro extorsivo, encubierto, etc. Ahí vamos a tener un poco también los lineamientos. Hay una pelea gremial con el gobierno que es evidente, ya a esta altura lo que hay que hacer, me parece que es solucionarla, pero ya no se puede discutir de que hay una medida encubierta. Gracias, Emilio. A ustedes. Gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Gracias, Emilio.